¿Cómo estamos aquí? Una pieza clave en la renuncia de Evo Morales anunció sus aspiraciones de llegar al poder en Bolivia. El líder civil de derecha Luis Fernando Camacho informó formalmente su decisión de postularse a la presidencia en las próximas elecciones, que aún no tienen fecha. Con un discurso agresivo y de fuerte contenido religioso, Camacho encabezó las protestas sociales en Santa Cruz, la región más próspera del país. Había negado en reiteradas ocasiones su intención de postularse a la presidencia, pero confesó que en esta ocasión no hacerlo hubiera debilitado el apoyo popular a su causa para lograr la salida de Morales. Tras la anulación por fraude de las elecciones del pasado 20 de octubre, el gobierno interino boliviano convocó a nuevos comicios generales, que aún no tienen fecha porque se está en proceso de conformar al tribunal electoral que los dirigirá. Entre otras personalidades que anunciaron su intención de participar en la próxima campaña electoral, figuran el expresidente Carlos Mesa, quien salió segundo en las anuladas elecciones, y el pastor evangélico coreano-boliviano, Chi Hyun-chung.